En México, el líder petrolero Carlos Romero de Champs aceptó visitar de forma frecuente la mansión de Acapulco, que aún se encuentra en obra, pero asegura que no es de su propiedad. Reforma publicó que el también dirigente priista disfruta de una residencia con vistas a la bahía de Acapulco valuada en 6,4 millones de dólares. Foto, especial, reforma. Si bien es cierto que he acudido al inmueble de referencia en diversas ocasiones, inclusive en compañía de otras personas, esto ha sido a invitación del licenciado. Juan Ramón Collado Mocelo, quien es el propietario del citado inmueble. Persona a quien conozco desde hace aproximadamente 20 años y con quien me une una relación de amistad por su calidad humana y su gran trayectoria profesional como abogado y empresarial, anotó Romero de Champs. Foto, especial, reforma en la misiva. El dirigente sindical de Pemex negó ser propietario de la mansión y que la haya adquirido a través de Collado. El abogado Juan Ramón Collado, además de amigo y abogado de Romero de Champs, también lo es de miembros de la familia Salinas de Gortari. En esta nota, polémica Carlos Romero de Champs líder petrolero.